Buenos días a todos y a todas. Miren cómo amaneció el día de hoy. Hoy pensé que iba a estar por lo menos un poquito más soleado. Desde hace una semana que llueve todos los días, todos los días está nublado y bueno. Este verano fue de tifones. Ahora les quiero presentar lo que cociné para el ovento de mi hijo. Son unas bolas de carne. Carne, carne, no lleva nada, pan o cebolla adentro, nada. Son bolas de carne, carne. Bueno, intento de bolas de carne porque salieron como que medias cuadradas, ¿no? Lo primero, sí, la carne. Carne, 300 gramos, 2 cucharadas de salsa de soya, una de sake, sal y pimienta. Y hay que revolver, 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 revolver. Cuando estamos seguros de que todo está revuelto, se agrega un huevo. Después nuevamente se mezcla todo, se mezcla todo, todo bien revuelto, bien incorporado. Y se agregan 3 cucharadas de maicena. En México lo que conocemos como maicena, se hacen las pelotas y se guardan en el refrigerador. Bien. Después en aceite, abundante aceite, se fríe la papa, posteriormente la zanahoria, posteriormente la cebolla y el pimiento verde. Ya que está todo bien frito, se saca y se procede a freír las pelotas de carne. Cuando ya está freído todo, vamos a poner aquí en un contenedor, un sartén, una olla, lo que tengan. Vamos a poner, ¿cómo se dice? Agua. Tres cucharadas soperas de agua, dos de soya, una de vinagre, no sé qué vinagre yo utilicé, vinagre del que tenía aquí en casa porque no tenía vinagre de arroz ni otro vinagre, así que utilicé vinagre de sushi. Ya les digo, no se compliquen, lo que tengan a mano. Este, una de vinagre, azúcar, tres cucharadas de azúcar y se resuelve todo, todo, todo. Cuando ya está todo bien incorporado y empieza la ebullición, hay que poner las bolas de carne. Las bolas de carne tienen maicena y eso va a favorecer a que el caldito quede así como espeso, lo ven, como tipo gelatina. Están como, todo está como, como si estuviera como con gelatina. Bueno, este, se agregan las bolas de carne, se revuelven en el caldito de, que tenemos de soya y por último se agregan, se agregan todos los ingredientes. El último ingrediente a agregar es la cebolla y el pimiento verde. Tengo la receta que vi en internet, la voy a poner abajo de este comentario y les voy a comentar algo. La receta da sin zanahoria y sin pimiento, pero yo le he puesto eso, así es que bueno, ya les dejo la receta. Muy buen día, ya escucho los pasitos veloces de mi hijo, quiere decir que ya vienen a desayunar. Hasta pronto.